Nos encontramos con el congresista Henry Cuellar, el más esperado en estos momentos en el Congreso, luego de que el Departamento de Justicia acusara a él y a su esposa Imelda Cuellar de aceptar casi 600 mil dólares en sobornos. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo está usted en estos momentos? Bueno, muy francamente, unas alegaciones así son muy difíciles para toda mi familia. Es tan difícil, pero hemos recibido muchas oraciones de mucha gente. Estaba calmado y positivo. Tiene prohibido hablar del caso, pero dejó claro. Es importante estar claro que yo y mi esposa estamos inocentes de estas acusaciones. Por muchos años yo he representado el distrito del sur de Texas. La acusación alega que los Cuellar habrían aceptado miles de dólares de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y un Banco de México a cambio de promover sus intereses. El abogado de Cuellar, Chris Flood, dice estar optimista porque a diferencia de otros casos aquí en el Congreso, él dice que aquí no hay evidencia de soborno. Pero Cuellar hoy recibió malas noticias y es que el abogado de Colin Strother, un antiguo asesor de Cuellar, dijo que colaborará con el Departamento de Justicia. Según la acusación, Strother fue el intermediario para recolectar los sobornos. A diferencia del caso del senador demócrata Bob Menéndez y el representante republicano George Santos, en el Capitolio no se dice mucho sobre Cuellar. Demócratas no pueden perder un escaño, la mayoría lo defiende. Todos somos inocentes hasta que pasamos por el sistema jurídico. El tema para los republicanos es difícil porque apoyan a un candidato presidencial que enfrenta cargos criminales. Han dicho inocente hasta que se demuestre lo contrario tantas veces que sería políticamente incómodo mantener a Cuellar a un estándar diferente al de Trump. Yo nunca le digo a alguien que debe negociar, es una decisión personal de él si lo quiere hacer o no. Creo que es una vergüenza este lugar, se limitó a decir este republicano de Texas. En el Capitolio, Claudio Seda, Univisión. Gracias por ver el video.